Aportaciones sobre la evolución de la muralla de la Córdoba Romana a partir de los datos arqueológicos En resumen, en estas líneas presentamos a modo de reflexión la evolución del sistema defensivo de la Córdoba Romana, teniendo como referencia las intervenciones arqueológicas realizadas por nosotros en un sector del tramo norte de la muralla, que han arrojado datos estructurales y cronológicos que complementan el panorama conocido hasta ahora. La vorágine constructiva que ha vivido la ciudad de Córdoba en los últimos años ha ocasionado que se hayan realizado un importe número de excavaciones arqueológicas en solares en los que hasta el siglo XIX se herejían las murallas de la ciudad. Dos de ellos se encuentran situados en la avenida Ronda de los Tejares, en la parte norte del casco histórico. La excavación de estos solares por quienes firmaron el presente trabajo ya fue objeto de una primera publicación de la secuencia estratigráfica y la evolución del sistema defensivo de la ciudad de Córdoba. Ahora, excavado el solar contiguo por Doña Arba de Ibeizo y realizado un estudio exhaustivo de los conjuntos cerámicos que proporcionan ambas intervenciones, exponemos una serie de datos funcionales y cronológicos que pensamos que pueden ayudar a complementar el conocimiento de las murallas de la Córdoba romana. Del mismo modo, hacemos una breve revisión sobre el estado de la cuestión de las cercas romanas de nuestra ciudad. Han pasado 10 años desde que en el marco de Congreso Córdoba en la historia de la construcción de la urbe se hiciera la última reflexión sobre el recinto fortificado fundacional de Córdoba y la posterior aplicación augustia. En aquel ensayo se abordaron aspectos morfológicos, técnicos y cronológicos que han venido siendo admitidos por la comunidad científica en los últimos años. En este mismo periodo se han acometido una serie de intervenciones en las que se ha podido documentar con metodología arqueológica importantes elementos del sistema defensivo de la ciudad romana que ayudan en buena medida a complementar el esbozo planteado en aquel congreso. Hoy en día, la comunidad científica viene admitiendo que la fundación romana de Córdoba está enmarcada por un recinto amullarado de forma poligonal de tendencia hexagonal situada en un espolón de la terraza cuartieria del río Guadalquivir a unos 750 metros al noreste de Córdoba, Chultedano. Del mismo modo, se admite siguiendo a Estraún que la fundación de la ciudad se llevó a cabo por Claudio Marcelo en una de las dos sustancias en la península ibérica. Una vez realizado el acto sagrado de la inauguración la nueva ciudad se adotó inmediatamente de un sistema defensivo que cumpliera una doble función, defensiva e ideológica ya que la construcción de una muralla en torno a una ciudad no obedece en el caso de Roma y las ciudades por allá fundadas son las razones de desolvidar. Hay que tener en cuenta también un concepto que se establece en la dialéctica compleja existente entre lo exterior y lo interior entre lo de aquí y lo de allá. La muralla se para simbólicamente a la vez que le emite a físicamente un espacio. La muralla es sobre todo la materialización de una línea de carácter mágico que marca el tránsito entre la Ulps y el Ágara entre la ciudad y lo que no es la ciudad entre ciudadanos y aquellos que no son o aquellos que lo fueron los muertos. Parece lógico pensar que un elemento de capital importancia para la ciudad del mundo romano como son sus murallas estuviera diseñado en el mismo momento de la fundación de la ciudad estando a la altura de otros elementos del primer orden dentro del emanaje urbano de la ciudad tales como el foro o los centros de culto. Las fuentes escritas nos informan de la existencia de la muralla con motivo de las inclusiones lucidadas en el ulterior en los años 40 del siglo II a.C. Pero en el estado actual de conocimiento arqueológico de los muros de la Córdoba romana existen algunas lagunas que pensamos que no han sido valoradas suficientemente en su conjunto o incluso han sido minusvaloradas para dar coherencia a una hipótesis que necesita ser revisada a la luz de la reciente intervención. Este trabajo continúa con la parte segunda de Juan García Martínez.